¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién se lo doy? O sea, al que... al que quiera de los dos. ¡Ay! Sí, es que... así nomás, así a lo largo. Así. ¡Ay! Como les digo, como las llaves ahorita ya están en llavuzos, entonces están peligrosos. ¿Ya? ¿Para qué le diste otra? ¡Ay, no! No, 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 déjelo, 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 déjeme, retiro. No, 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 no se retire. No tenga... O sea, ya le digo que no. O sea, como este es el macho grande, entonces, o sea, lo que debe uno tener es ya precaución con la cornamenta. Ya. Así es... es cornamenta. Es que ahorita me... Ya puede quedarse aquí para que salga en la cámara. Yo, yo estoy... O sea... Es que yo, yo, me hubiera dicho para... O sea... O sea, si le da maíz, tiene que hacerlo así. No, no así porque le va a tratar de derrar el dedo. ¿Ya se le da? No, así está bien el maíz. ¿Sí? Y algo muy común en esta región son las humas. Las humas son... Es unidad de medio ambiente. Y su finalidad es preservar justamente eso, el medio ambiente. Estas humas preservan a los venados. Fíjense bien. Denle vuelta a su pantalla para que puedan ver. Estamos aquí en una cabaña en donde aquí, casualmente, cuando te despiertas, te asombras por la ventana, ves a unos hermosos venaditos. Volten la pantalla para que puedan observar. Está enfrente de mí los venados. Estas me parecen que son hembras. Que las hembras son un poquito más... Bueno, yo desde aquí me quedo porque las hembras sí se espantan un poquito más rápido y corren y mientras corran te pueden llevar entre las patas. Entonces, aquí me asomo por la ventana y casualmente vamos a encontrar a unas cenaditas ahí comiendo. Vean. ¿Se imaginan? Vean nada más qué preciosura. Fíjense bien. Acá están. Aquí, cerquita, los encuentran a ellos alimentándose. Exploren. FÍjense bien. LUCER1 LUCER1 Gracias.